Cada cuatro años los ciudadanos eligen a 45 personas que representan sus intereses y sus necesidades para el Consejo de Bogotá. Y también allí, desde el Consejo, debemos vigilar que la Alcaldía y todas sus dependencias cumplan con su trabajo e inviertan bien los recursos públicos. Y cada seis meses nosotros debemos contarle a la ciudadanía cómo va nuestra labor. Por favor, es muy importante que todos los ciudadanos se enteren y pregunten sobre lo que hacemos los concejales y el Consejo de Bogotá. Por eso, este 27 de julio, desde las 9 de la mañana, los esperamos en la rendición de cuentas del primer semestre del 2020. Puede acompañarnos siguiendo www.consejobogotá.gov.com. Los esperamos este 27 de julio.